Muy bien, caminantes, aquí vamos saliendo de la castilla de Inmaculados y aquí vamos a visitar este cuadro que está ahí pintado, el cuadro de las flores. Entonces ahora vámonos por esta calle a ese mercado, que también es otro de los lugares de atracción turística, en Cuenca, la Plaza de las Flores. Entonces de lo que tomamos la foto, de ese lugar nos vamos a la parte real, en donde es también muy visitado aquí en Cuenca, estamos del lado de esta iglesia de la Concepción. Y aquí está, Carmen de la Asunción, se llama esta iglesia y es del lugar también muy visitado. Nos vamos a tomarle desde esta parte central. Bueno, vamos a ver, un ratito este, Centurio Mariana. Vamos hasta donde dice Carmen de la Asunción, para que vean la gran variedad de las flores que hay. Aquí, miren, el olor, cenas, bravos, fresquitas, multicolores. Aquí se lleva esto y se depositan las flores en esta Carmen de la Asunción. Muy bien, miren, aquí viene. Ya está, perfecto. Perfecto. Perfecto.